Medellín además de ser líder de la liga y marcar varios goles, es un equipo fuerte en defensa, solidez y confianza, les pide el cuerpo técnico. La confianza que él nos da durante la semana, todo lo que él nos dice, todo lo que nos aporta, nos llena de mucha confianza para salir al partido y hacer las cosas bien. Quizás venimos de un cemeterio muy mal. La pareja de centrales no ha entrado en la rotación del equipo, gracias a su gran rendimiento en la zona posterior. Estoy contento por el buen trabajo que venimos realizando, nos han marcado nada más dos goles, quiere decir que hemos hecho las cosas bien. En la semana trabajamos duro para el día del partido que se vea ese resultado y ratificar la confianza que quizás nos da en el cuerpo técnico. Sobre los delanteros de Águilas, los defensas del Medellín tienen claro que son jugadores peligrosos que no se pueden dejar libres. Son bastante rápidos, son muy explosivos, te aprovechan los espacios por las bandas, delantero arriba trata de aguantar el balón, así que quizás no nos preocupa más bien ellos, más bien Independiente Medellín. Medellín solo ha recibido dos goles en contra en las cuatro fechas que ha jugado de Liga.